Chau B on the beat Chau B Una vida con locura solamente me gustaba en la calle la matemática Haciendo música para todos los bares yo no tengo que cambiar nunca de temática Y repito, si molesta el progreso ya demora, pues ráscate si te pica O si no, cierras la boca y se abre solo por coca Y la envidia que me tienen que parece un chicle que nadie lo mastica Parece que ahora decir mi nombre en redes es como una táctica Jugando con los civiles, rollo elástica En el cole nunca probaba plástica Si quedé empacado, hago con plástico Mira, mira que es mágico Con el beni de coleta, un piccolo, una folga y metida matí de paquete Ojo claro nunca se pone cansado, pero usa los radares que son de satélite Mi equipo con nadie compite El equipo se llama Dembappé Mi equipo con nadie compite Ojo claro ha sido la élite En la música aunque sea de los buenos ninguno me llaman para un comité Escuchando una tira de la para el moral puede que yo pomite Parece que son mentiras, pero luego se creen que de frente ha sido un chiste ¿Por qué fuiste? ¿Por qué fuiste? Y, y, y cómo están? Habla pero luego dime dónde están Y cómo están? Ahora yo soy el que reparte el van Y si luego están Dime por qué me ven y se van Y si luego están Dime por qué me ven y se van Y cómo están? Habla pero dime dónde están Y cómo están? Ahora yo soy el que reparte el van Y si luego están Dime por qué me ven y se van Y si luego están Dime por qué me ven y se van Yo veo de compras con toda la banda Y luego me ven Y se van Y se van por patas, se van por coches, cogen un tren y se embala Mis zonas te quitan pa' que te valoras dos más de cien y se embala Y luego a tu mismo patrón se lo cogen y lo venden y se embala Como bufala Llamo a Gonzalo Tira de bala Y un papá al palo Compro dos a la mala Luego un rivalo Pensando en la nada Luego en un palo Nadie se nos compara No mola si ropa cara Roba cosa por cara Otro hago por la cara Como cristano con la vara Como dos mil siendo para Como si en fuga parara Y luego la de dispara Como si nunca parara Y luego la de dispara Como si nunca parara Y luego la de dispara Equipo dice equipo Y como están Habla pero luego dime dónde están Y como están Ahora yo soy el que reparte el van Y si luego están Dime por qué me ven y se van Y si luego están Dime por qué me ven y se embalan Y como están Habla pero dime dónde están Y como están Ahora yo soy el que reparte el van Y si luego están Dime por qué me ven y se van Y si luego están Dime por qué me ven y se embalan Esto ya es el inicio cabrón Esto es el inicio cabrón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!